Quiero que tengamos un hijo. Más que nunca valoro la vida. Valoro cuánto te amo y las ganas que tengo de hacer una familia contigo por esos hijos que van a llevar nuestro apellido. Estoy embarazada, mi hijo. Va a tener un gringuito de usted. Pásase. Tengo una gran mamá y le vas a hablar de mí. Le vas a hablar de mí. Sí, mi amor, sí. Porque tengo un gringuito aquí, tú y yo, mi hijo. Tenemos un hijo, mi amor. Mi chamaquita. ¿Daniel? Sí. Sí, sí. No. En mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me chame la pierna. No, no. En mi corazón. No. En mi corazón. ¿Ya viste? Y este es el mío Si algún día nos llegan a separar Entonces así Siempre vamos a estar juntitos Solo quería Con la tumba de mi papi Cuando seas mamá Te vas a poner más guapa Vas a ser una gran mamá Fuerte como los dos de la niña Que sepa que tiene nuestra sangre en las venas Te juro, mi gringo Que mi niño es más fuerte que nosotros nosotros ¿Tú me dijiste que eras valiente como tu papá? Sí ¿O qué? ¿Esto es un happy? ¿Qué está en el cielo? Mi papi ¿A cuidar? Yo te voy a cuidar aquí abajo ¿Qué chulos ojos tienes?